Toluca gana la puja en la América y se queda con Luan García. América y Toluca se disputaban el fichaje del defensor brasileño Luan García de 31 años, pero finalmente el Palmeiras, dueño del 60% de su carta, ha llegado a un acuerdo con los Diablos Rojos para concretar su traspaso. Se espera que el zaguero viaje a México a finales de semana para sellar su contrato. América mostró el primer interés, pero Toluca se metió en la pelea por el futbolista. Palmeiras fue claro desde el inicio. El club que quisiera hacerse con los servicios de Luan debería abonar la cláusula de rescisión de 3.5 millones de dólares. Aunque ambos clubes estaban dispuestos a negociar, la decisión final favoreció al Toluca. Desde Brasil se informa que aún no se descarta la participación del defensor en el partido del jueves contra Vasco da Gama por el campeonato brasileño en el Allianz Parque. Este encuentro podría ser su despedida del Verdao antes de partir a México, según G. Luan García, quien ha estado en Palmeiras desde 2017, ha obtenido una carrera estable en el fútbol brasileño, jugando solo para dos equipos, Vasco da Gama y Palmeiras, donde ha sido multicampeón. Entre los títulos ganados por el número 3 en Palmeiras se encuentran Brasil Erau 2018, 2022 y 2023, Libertadores 2020 y 2021, Copa do Brasil 2020, Recopa Sulamericana 2022, Supercopa 2023, Paulistao 2020, 2022, 2023 y 2024. Con su partida Toluca, Luan García deja una marca importante en el Palmeiras y el fútbol brasileño y busca abrir un nuevo capítulo en su carrera con los dialos rojos. Por otro lado, listo en la UC, así se despidió Valver Huerta de Toluca. El zaguero Valver Huerta se despidió de Toluca y es cuestión de días que se integra la UC en lo que será su segundo ciclo en el club. La UC se enfoca en su próximo desafío por Copa Chile ante Glorias Navales, en un inédito encuentro, pero de la misma forma comienza a mamarse de cara al segundo semestre y pelear el campeonato. Los cruzados se mantienen en cuarta en la tabla con 27 puntos y uno que asoma como listo en la UC para encarar la segunda mitad del año es Valver Huerta. El defensor se sometió a los exámenes médicos en nuestro país y su despedida de los dialos rojos sería la confirmación de su regreso a la franja. Hoy pongo fin a mi etapa como jugador de este equipo. Fueron dos años y medio que tuve el placer y privilegio de poder vestir esta camiseta. Me voy con la pena de no haber logrado éxitos deportivos, pero con la tranquilidad de haber dejado absolutamente todo y más cada vez que me tocó jugar. Mi compromiso con el club fue total desde el día uno hasta hoy, posteo en su cuenta de Instagram. Huerta se despidió de Toluca dejando un mensaje a la afición. Agradezco muchísimo a la afición por sus muestras de cariño en todo el tiempo que estuve aquí, por los momentos buenos y no tan buenos, pero por sobre todo gracias por ser tan incondicionales cada fin de semana. Espero de corazón que pronto puedan lograr el éxito que tanto se merecen y la tan ansiada once. Huerta jugó un total de 82 partidos con el cuadro mexicano. Convirtió 6 goles y no logró títulos. Regresa a la UC recuperado de una lesión meniscal y 100 minutos desde el 18 de febrero. Por último, oficial, Vegeta es el flamante refuerzo de los Diablos Rojos de Toluca. Los Diablos Rojos del Toluca anunciaron a su estilo la incorporación de un seleccionado mexicano de cara a la apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Se trata de Vegeta como es conocido desde sus inicios en el fútbol azteca. El nuevo elemento del chorizo power es Jesús Gallardo, quien llega procedente de los Rayados de Monterrey, club donde logró conquistar la Liga BBVA MX, la Copa MX y la CONCACAF Liga de Campeones, la cual les otorgó la posibilidad de participar en el Mundial de Clubes de la FIFA en su edición del 2019, en la cual cayeron en contra de los Reds del Liverpool en la semifinal de la competencia. El conjunto del Estado de México cero el tercer club en la carrera del tabasqueño, ya que antes de la pandilla solo había pertenecido a los Pumas de Universidad Nacional, club donde se formó como futbolista profesional. Con los Rayados disputó un total de 258 partidos, en los cuales anotó 28 goles y dio 29 asistencias, y con los del Pedregal acumuló 106 encuentros, en donde tuvo 16 anotaciones y 9 pases para gol. El lateral izquierdo de 29 años actualmente está valuado en 5 millones de euros de acuerdo a medios especializados y según reportes, es la misma cifra que habrían pagado los Diablos Rucos del Toluca, aunado a que se supone que mantendrá el alto sueldo que percibía la Sultana del Norte. ¿Gallardo de regreso a la selección mexicana? Su llegada a los Escarlatas podría ser la catapulta que necesita Jesús Gallardo para volver a la selección mexicana, debido a que no logró quedar en la prelista de Jaime Lozano de cara a la Copa América que se disputará en el verano del 2024. Vegeta cuenta con 99 partidos disputados, con el combinado Azteca en casi 8 años de portar los colores verde, blanco y rojo. Diablos pelearon hasta el final, primer equipo. Con 10 en la cancha tras la expulsión de Brian García en minuto 56, Toluca no pudo dar ante un Chivas que se encerró y mantuvo la ventaja 0-1 en el global para avanzar a la semifinal. Los Diablos mostraron garra, carácter y ganas incluso con 10 en la cancha por la expulsión de Brian García en 56. No dejaron de pelear y el gol cayó de los botines de Alexis Rega pero fue invalidado por fuera de lugar. Con lo que el 0-0 en la vuelta en el estadio Nemesio 10, Chivas avanzó a la semifinal con global 0-1. Fue un triste final para un gran torneo de los Diablos que lamentablemente no pudieron corresponder al gran apoyo de la afición. Toluca tuvo la primera acción al minuto 4 cuando Gaumerusito García jugó de lateral a lateral. Hacia la izquierda para Maxi Araujo quien puso el centro, Gasselo se dio a la llegada de Marcel Ruiz quien pegó de derecha. Pero el balón impactó la base del poste derecho. Al minuto 16 Alexis Vega levantó el centro, de cabeza Gasselo se la puso a Meneses quien tiró al arco de derecha pero Jesús Orozco tapó para cortar el peligro. Maxi Araujo incursionó por izquierda, puso la diagonal pero Gutiérrez llegó para cortar, oportuno al minuto 23. Chivas también generó algún peligro. Al minuto 25 con un trazo de Víctor Guzmán, Ricardo Marín controlaba dentro del área. Pero Juan Escobar despejó, al minuto 27 Alexis Vega intentó de media distancia con un tiro de derecha. Pero el balón salió justo a la posición del tal Arrangel. La presión alta de Toluca se dejó sentir en el cierre del primer tiempo pero tal Arrangel se erigió en la figura. Al minuto 30 un balón filtrado para Alexis Vega, quien llegó por derecha pero con buena salida el arquero de Chivas logró atajar. Al minuto 37 Rangel atacó también un peligroso remate raso de media vuelta de Garcelo López a pase de Juan P. Domínguez. La más clara quizás se presentó al minuto 43 en un desdoble de Los Diablos. Alexis Vega tocó hacia la izquierda a la llegada de Jen Meneses y el chileno definió justo a la posición del arquero. Los ánimos se calentaron al cierre de la primera mitad y por momentos se hicieron de palabras Alexis Vega y Ricardo Marín. Y minutos más tarde Marcel Ruiz y Alan Mosso reflejó de la intensidad con lo que se estaba peleando el encuentro. El segundo tiempo arrancó con un remate de pierna derecha de Edgar Iván López, elevado, que tal Arrangel con manotazo atajó para mantener el cero. Por momentos tras la expulsión de Brian García y con los ingresos de Coguel y Javier Hernández, Chivas tuvo algunas aproximaciones. Pero apareció la garra de Los Diablos, pero aún tuvieron varias opciones. Al minuto 64 Fede Pereira intentó con un tiro de larga distancia que fue al palo y luego el contrarremate de Alexis Vega impactó en Jesús Orozco. Al 74 en un contragolpe, Volpi salió largo hacia la izquierda para Alexis, quien jugó con Jesús Angulo. El canelo retuvo y tocó hacia la derecha para Juan P. Domínguez, quien llegó solo por derecha pero definió muy desviado. Toluca consiguió armar y concluir una gran jugada al minuto 79 que inició y definió a Alexis Vega, quien ingresó por derecha y se metió hasta el área chica y definió de zurda entre el arquero y el poste. Desafortunadamente, tras el festejo y después de varios minutos, Cácero Arturo Ramos anuló la anotación por fuera de lugar por indicación del VAR. Con el dolor de la eliminación, jugadores y cuerpo técnico del Toluca permanecieron en la cancha para acercarse a la tribuna Diablo y agradecer a la afición, que no dejó de apoyar y tendrá que esperar un torneo más para soñar otra vez con la once. Alineaciones Toluca Tiago Volpi Federico Pereira Juan Pablo Domínguez Maximiliano Aranjo Marcel Ruiz Jen Meneses Brian García Edgar Iván López Claudio Baeza Juan Escobar y Alexis Vega Director técnico Renato Paiva Guadalajara José Raúl Rangel Alan Mosso Antonio Briseño Gilberto Sepúlveda Víctor Guzmán Pavel Pérez Jesús Orozco Erick Gutiérrez Ricardo Marín Fernando Beltrán José Castillo y Roberto Alvarado Director técnico Fernando Gago América jugaría de local en el territorio Santos Modelo de Torreón ante remodelación del Estadio Azteca El América, uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano, podría jugar de local en Torreón durante el próximo torneo. Esta información fue revelada por el periodista Rubén Rodríguez en su columna Entre Sombras para el diario La Afición Milenio. La directiva del América ha sido informada de que no podrá utilizar el Estadio Azteca durante los próximos 18 meses debido a las renovaciones que se llevarán a cabo en preparación para la Copa del Mundo. Durante este periodo, el Estadio Azteca estará cerrado para cualquier tipo de actividad, lo que ha llevado a las águilas a buscar sedes alternas para sus juegos de local. Inicialmente se consideró el Estadio Azul como una sede fija. Sin embargo, el club ha decidido que jugará en varios estados de la República Mexicana. Entre las opciones más destacadas se encuentra el Estadio Jalisco en Guadalajara, pero también se contempla que el América juegue en Torreón, Querétaro y Toluca. La posibilidad de que el América juegue en Torreón generará una gran expectativa entre los aficionados de la comarca lagunera. De concretarse, esto representaría una oportunidad única para los seguidores de la región de ver a uno de los equipos más exitosos y populares del país jugar en su ciudad como local. El Estadio Territorio Santos Modelo, hogar del Santos Laguna, podría convertirse en una de las sedes temporales del bicampeón del balompié mexicano por los próximos tres torneos. La directiva del América está trabajando arduamente para ajustar su calendario y logística para la próxima temporada, asegurándose de que el equipo pueda desempeñarse al más alto nivel a pesar de no jugar en su estadio habitual. Rubén Rodríguez también mencionó en su columna que este movimiento de sedes podría tener implicaciones interesantes para los equipos locales y sus aficionados. En el caso de Torreón, la presencia del América podría significar una serie de partidos emocionantes y un aumento en la afluencia de público a los juegos, lo cual beneficiaría tanto a la economía local como al ambiente deportivo de la ciudad. América con buena respuesta en Torreón. América es el equipo visitante que más aficionados mete al Estadio Corona, pues habitualmente la casa del Santos Laguna no se llena cada 15 días, por lo que de concretarse esta situación se espera la respuesta de la fanática de azul crema, la cual podría abarrotar el recinto lagunero para apoyar al bicampeón del fútbol mexicano, como sucede cada vez que se mide a los guerreros. Por otro lado, Santos Laguna prepara amistoso ante Mazatlán Sub-23. Este lunes por la tarde, Santos Laguna regresa al trabajo en sus instalaciones de territorio Santos Modelo, luego de pasar dos semanas en Allende Nuevo León como parte de su pretemporada. Ahora el cuadro que dirige Ignacio Ambris hará preparativos para su tercer juego de ensayo que será ante el Mazatlán Sub-23 este miércoles. El conjunto albiverde retomará los entrenamientos en sesión vespertina después de disfrutar de dos días de descanso que los jugadores recibieron tras su regreso de tierras nelonesas. Durante su estancia en Allende, el equipo sostuvo sus primeros dos partidos de preparación enfrentando al Santiago y al equipo Sub-23 de Tigres, logrando un saldo positivo con dos victorias albiverdes. La concentración que el equipo lagunero realizó en el complejo La Cruz fue clave para llevar a cabo un trabajo intenso en la parte física. Las jornadas de entrenamiento a triple sesión permitieron al equipo alcanzar el fondo físico necesario para el estilo de juego exigente que implementa el técnico Ignacio Ambris. La exigencia física y táctica ha estado a la altura de las necesidades del equipo y Ambris ha sido claro con los jugadores sobre las expectativas, lo que se ha reflejado en algunos reclamos que se viralizaron en redes sociales. Esta semana que inicia, marcará el regreso a los entrenamientos en las instalaciones de territorio Santos Modelo. A pesar de la ausencia de los jugadores convocados a la selección nacional, el equipo sigue trabajando arduamente. Se espera que haya noticias importantes en cuanto a refuerzos, ya que hay avances significativos que podrían concretarse en cuestión de horas. Por lo pronto, Santos Laguna se alista para su próximo encuentro de preparación, que será frente a Mazatlán Sub-23 el miércoles 5 de junio en territorio Santos Modelo. Este partido servirá para seguir afinando detalles tácticos y físicos y para evaluar el rendimiento de los jugadores en un contexto competitivo. El equipo busca llegar en óptimas condiciones al inicio del torneo de apertura 2024 y a la League Cup, dos competiciones en las que aspiran a ser protagonistas. El regreso a territorio Santos Modelo también permitirá a los jugadores disfrutar de las instalaciones de primer nivel que ofrece el club, facilitando un entorno adecuado para su preparación. La expectativa entre los aficionados es alta, y el equipo sabe que tiene el respaldo de una afición fiel que siempre está presente en los momentos cruciales. Con la mira puesta en el futuro, Santos Laguna continúa trabajando con dedicación y esfuerzo para alcanzar sus objetivos y brindar alegrías a su afición. Pedido expresamente por el propio Jorge Bava luego de haber sido pieza fundamental en la obtención del más reciente título por parte de Liverpool de Montevideo, Gonzalo Napoli llegó con bombo y platillo a las filas del Club León. Sin embargo, su pobre funcionamiento lo ha llevado a ser uno de esos refuerzos que está muy cerca de ser olvidado. Su arribo al balompia azteca se dio a la par de su compatriota Alan Medina, elemento que en varias posiciones cuando menos ha mostrado más ganas e ideas dentro del terreno de juego. Específicamente Napoli ha estado lejos de lo esperado, actualmente cuenta con 12 duelos disputados y 5 de ellos como titular, apenas rebasando la barrera de los 569 minutos. Prácticamente sin seguridad, idea, fútbol y hasta plasticidad es como se le ha visto a Napoli en lo que va del certamen, incluso colaborando directamente en jugadas que han terminado en gol contra los Esmeraldas. Solo restan 3 jornadas para la culminación de la fase regular del torneo clausura 2024 y para el Club León, éstas serán todo un reto al buscar mantenerse en zona de play-in. De acuerdo con el sistema de competencia, la fiera se encuentra en el penúltimo puesto que brinda uno de los pases a dicha fase, es decir, los de Jorge Bava.